Bueno, el nombre realmente ahí lo conozco, ahorita hicimos un levantamiento de un señor de 65 años, el cual presentaba unas lesiones a nivel de la cabeza por proyectil de arma de juego, presentando a nivel de la cabeza 5 impactos de arma de juego y a nivel del tórax 3, entonces, bueno, las lesiones causadas a nivel de la región de la cabeza, pues hay una laceración cerebral y es la causa de la muerte. ¿Enviado para San Pedro Sula? Vamos a mandarlo para Medicina Forense para que le hagan su respectiva autóxica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!